El COVID no se ha ido del país, asegura la doctora Ana Pais, por lo que se debe de tener siempre en cuenta las medidas de higiene y prevención. ¿Qué es lo que nos está preocupando a los médicos? De que la lucha que hemos venido haciendo mes a mes se puede caer y lo que esperamos es un rebrote en las próximas semanas. Nos tiene sumamente alarmado esto. Hoy quiero dirigirme a la población en general a decirles que el virus todavía permanece. Debemos de ser insistentes en el cuido, en la prevención, porque es lo que va a seguir haciendo la diferencia. No queremos volver al mes terrible, al mes de pesadilla, le llamo yo, que vivimos lo que fue mayo y junio, donde recordemos de que se habían agotado los insumos médicos, donde no se encontraba oxígeno, donde no encontraba un espacio en hospitales. Hoy en día, a pesar de que las cifras han logrado disminuir, pero tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia a la relativa calma que pueden estar observando ahorita. La doctora Pais dijo que se debe de velar por las personas de la tercera edad, porque son quienes están más vulnerables de padecer dicha enfermedad. Yo quiero decirle a todas las personas, verdad, como profesional de la salud que soy, y con un máster en geriatría, que atiendo directamente al adulto mayor, de que me sigo, hasta cierto punto, decepcionando el hecho de que no estamos poniendo en práctica todo lo que hemos venido haciendo énfasis para cuidar a nuestros mayores. El adulto mayor se nos está complicando y, lamentablemente, es quien se está llevando la peor parte en esta pandemia de coronavirus de lo que trasciende en nuestro país, Nicaragua. Por favor, hago un llamado a todas las personas que están de responsables de cuido de un adulto mayor que atiendan a las primeras señales de que el adulto mayor presente. Recuerden de que el virus no solo se va a presentar con tos, con dolor de garganta o con fiebre. El virus también se presenta de manera atípica. Un decaimiento en un paciente, una falta de apetito en un adulto mayor, tiene que llamarte la atención, tenés que ponerte en contacto con tu médico de cabecera o con tu médico de referencia para poder decirle qué es lo que está sucediendo y poder hacer un abordaje a tiempo. Siempre digo que un diagnóstico precoz puede hacer la diferencia para evitar una complicación y, por ende, evitar un desenlace como la muerte. Para Noticias 12, Castalia Zapata.